Arranca el partido, mueve Ponce de León, en las Junturas Córdoba. Arranca el fútbol aquí en el Leonardo Costa. Vestido azul, completo, linqueño, ya la clásica. Repera el termativo, como decimos en todos los partidos. Allí lo busca el cordobés y lo encuentra Fagunde y arranca el uruguayo. 15 segundos. Amarilla. ¡Oh, amarilla! Amarilla para el número 5. A uno de los dejaron. Bueno, está cerrado para darle. Le volvemos al fútbol porque el linqueño puede abrir el marcador aquí. Mirá, lo sabe Cabrera. ¿Cuántos hay en la barrera? A ver si va al toque, para darle cerrano, va a agarrar el rebote y le queda a Badano. Se agarran la cabeza en la platera, se levantaron todos. A Pablo Massa, allí la tiene el número 7, capitán de Douglas. La vuelve a meter, ¿está habilitado? Sí, está habilitado, sin nada mete el cuerpo a Maxi Núñez. Mirá la que ha de encinada, pensé que iba a tener una chilena. La sigue teniendo el número 2. Ah, se jugó la vida al remate. Se había jugado la vida Martínez de Palomita. El remate. Ahora que la tiene, es el linqueño para salir del fondo con Baglivo, que está el dueño de la pelota en la mitad de la cancha. Lo busca Fagunde, de Fagunde para Baglivo. Esta puede ser buena, Baglivo, falta, siga. ¡Va González a Talarco! Estuvo la respuesta del linqueño al minuto 19. Está en ataque del linqueño, estamos en 35 minutos, últimos 10 de esta primera etapa. El de Altagracia que juega para Iturrieta, Iturrieta va a jugar para Serrano. Está habilitado Serrano, le puede dar a Serrano al arco. ¡Gol! Otra vez. La zurda de Serrano, otra vez. López. Ahora por aquel lado, Pesci. ¡Ah, qué bien que sale Pesci! Fue para afuera, para Massa. Ahora para López. Esteban López va a llegar al fondo, central atrás. Atención que allí llegaba el hombre de Dula. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Dula atrás! Gol de Dula de Pergamino. Juan Pablo Minho, el número 8. Que apareció poco en el primer tiempo. Está ubicado como un número 5 retrasado. Lo soltaron a Minho. La jugada fue por la derecha de López. Pasaba poco y nada en el partido, te lo dijimos. Minuto 5 del segundo tiempo. Y el primero es para el Fuego Nero. El primero es para Dula. Uno, dos, tres pasos de carrera. Los grandotes de Dula en la barrera. Nadie para la contra. Cabrera que acomoda a los suyos en esa barrera grandota que está armando entre el 2 y el 6. Está González, también está Massa. A ver qué le da. Los que están en el área van a buscar el rebote. Seguramente. Orden del Bahiense. Va Serrano para darle. No, va Baglivo. Baglivo para darle. Se gritó en la popular, claro. Cayó en el fondo. Pero en vez de la Fagundes, ahora Serrano. La pierde Serrano. Bien atenta estaba Minho. Hasta ahora la figura del partido. Minho, doctor del gol. Y mirá cómo robó y puede estar la contra. Massa para el segundo. Atención que va Massa con un bache. Massa, Massa, Massa. Cualquier lado, Massa. La quiso picar. La quiso picar. O la tiró por arriba. Estaba el segundo de dublas y podía liquidar el partido. A aquel lado que era Bustos, porque la tiene el linqueño, dio la ley de ventaja. No valía esa jugada, así que tranquilo. Es que sale el delinqueño. Ah, y la salida en el fondo. Llega Johansson, primero penal. Penal, 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 penal. Penal y amarilla o roja. Amarilla para Batschke. Mala salida del linqueño, me parece que fue de Baglivo la mala entrega. Penal y amarilla para Batschke. Mala noticia para el linqueño porque hay penal para el Fuego Nero. Se complicó zona el linqueño en la salida, eh. Y mejorar el error de la salida del fondo del linqueño. La orden del vallense. López ante el silbido del público. López Obrachke. López, 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 Batschke. Atajó, Batschke. Atajó el arquero del linqueño. Y el León está con vida. Dolin no va a llegar, el que va a llegar es Medina. Así la tiene el mono. Centro del mono, rasante el centro del mono. El rebote para Baglivo. Era bueno el centro de Medina. Otra vez para él. Por abajo el buscapié de Medina. Más que buscapié parecía el arco. Como buena la intención del ex hombre. Por eso que mirá, la gente se ilusiona igual. Ah, pero la pierde y tu riesta. Lo presionaron de atrás. Allí la toma Caballú. Recibe elevada del arco. Busca la personal Caballú. Batschke. Controla Batschke. Reservía. Decíamos que entre Minio y el número 5. Braga Mesa para mí la figura de este partido. Ese medio campo de Douglas. Ah, como la mató Fagundes. Y va para adelante el uruguayo. Pasa uno, pasa el otro. Tiene un caño. Va para adelante. Está en el área. Atención. Cubre Ocinaga. Y va para adelante Fagundes. Ahora el que da una mano en defensa también Espetino. La tira para Tablada. La toma el número 20. Van de Badano. Tiene amarilla Badano. Y Turrieta que quiere llegar. De aquel lado está Tevez. Quiere liquidarlo Dula. Mauricio Tevez para darle. Tevez, Tevez, Tevez. Golazo. Golazo de Mauricio Tevez. El ex hombre de News or Boy de Rosario. Golazo de Mauricio Tevez.